Let's go chicos y chicas, Skin Club acaba de lanzar nuevas cajas con skins increíbles Con el enlace que tenéis en la descripción, os darán un 15% extra, sea cual sea la cantidad que depositéis Así que si queréis renovar skins, está en vuestra página, Skin Club, la mejor página para abrir cajas Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Segundo episodio de Consiguiendo un cuchillo en cada caja de CSGO Esta vez toca la caja Breakout, la he abierto muy muy poquitas veces Y si nos toca un cuchillo, es un mariposa, uno de mis cuchillos favoritos Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a abrir esa caja Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, como veis son 100 llaves las que tenemos aquí a continuación Estas son las skins que nos pueden tocar y como os he dicho, lo que quiero chicos y chicas Evidentemente es un mariposa para añadir a mi colección y tachar la segunda caja Porque os recuerdo que en la Fenix ya conseguimos un cuchillo Así que vamos a hablar de un tema, luego como siempre os pondré los mejores momentos Ya que abriréis 100 cajas seguidas, es una auténtica barbaridad Y es que chicos y chicas, no sé si os habéis enterado, pero no va a haber Major de CSGO Han decidido cancelarlo, lo cual lo veo bastante razonable debido a como está la situación De hecho, en España al menos se está grabando bastante el tema de, bueno, lo que sabéis Que se está circulando, es que si digo el nombre me demonetiza en el vídeo Y como no me sale un cuchillo, mira, si me sale un cuchillo lo digo 20 veces Me da igual, pero hasta que no me toco un cuchillo no digo el maldito nombre Y bueno, lo dicho, en España la cosa va peor porque se han abierto las escuelas La gente se está contagiando Y en Europa en general y en todo el mundo No está la cosa como para empezar a hacer ¡Uuuu! Bueno, bueno, la ha pisado un elefante 0,91, yo creo que es el arma más desgastada que me ha tocado en la vida Y como estoy diciendo chicos y chicas, la verdad que me extraña es que se disputen las finales de League of Legends en China Encima en China, que fue donde pasó todo Pero bueno, veremos si poquito a poco a medida que vaya terminando el año Y comenzando el siguiente, por cierto, me parece que alguien se acaba de suscribir ¡Pero si estoy grabando un vídeo! Muchas gracias a toda la gente que me apoya, como sabéis, en mi canal de Twitch Y lo dicho, los eventos, vamos a ver cuando vuelven En este caso, como digo, el Major no se va a celebrar este año Y me parece estupendo, chicos y chicas Porque es la oportunidad de Counter Strike de hacer algo respecto al juego Y es que, como sabéis, Counter Strike ahora mismo no está atravesando sus mejores momentos El tema del bug del Coach, que como sabéis, bueno, para la gente que no lo sepa Ha habido durante 5 años ¡Una rosa! ¡Atención! ¡Let's go! Durante 5 años un bug que permitía a los entrenadores ver una zona constantemente Y ver qué es lo que hacían los enemigos Imaginaros 5 años De hecho, dijeron que en un par de meses van a ver todos los partidos Para ver quién ha hecho trampas Y a ver qué tan grande es el escándalo ¡Uy, la Zyrex, tío! Hubiera sido precioso Porque el escándalo, como digo, ya ha super... Bueno, ya es grande de por sí Pero imaginaros que vuestros equipos favoritos han abusado de ese bug Sería, la verdad, una traición en todas reglas Espero que no lo hayan hecho Y, como digo, está ese tema Está, por supuesto, el tema de los mapas Ya que este año ni han quitado ningún mapa Ni han puesto ninguno nuevo en el circuito oficial La gente está pidiendo que metan caché Que quiten miraje ¿Qué pasa con cobblestone? No sé, Valve Ahora que no hay major ¿Puedes hacer tantas cosas? Puedes meter armas nuevas Puedes balancear armas que creas que están rotas Puedes, por fin, corregir bugs del humo y todo esto No sé qué es lo que os encantaría Mucho me vais a decir, evidentemente Que se eliminen los chetos Que, por cierto, tengo una noticia bastante interesante Y es que, al parecer, Valve quiere fichar a los encargados De el anticheto de Valorant La verdad, a mí, sería una brutalidad No os voy a engañar Hay mucha gente que el anticheto de Valorant No le gustaba mucho Porque, al parecer, era bastante intrusivo Con el ordenador Hasta desactivaba ventilaciones Bueno, ley de todo, ¿no? Pero una cosa es cierta En Valorant, yo Pues no sé cuántas horas llevaré Ya, 200 No sé cuántas llevaré Un cheto, chicos Un solo cheto me he encontrado Y en Counter Strike Que no puedo hacer ni la cuenta En 200 horas Ya saben los chetos que me puedo encontrar En MM Otra cosa es Faceit Otra cosa es SEA Pero, bueno Ojalá Como digo Lo fichen Ojalá hagan algo A mí se me hace que nunca Valve va a hacer algo del estilo Porque ya está en las plataformas Como Faceit o SEA Que supongo que les dará dinero No sé, chicos No sé, ojalá Ojalá también toquen el tema De los Tick Raid Valorant tiene esos servidores De 128 Valve sigue en los 64 No sé Me parece que es el momento Y ojalá Valve haga algo Me encantaría que me dijerais Que es lo que queréis Que hiciera Valve Porque, como digo Sin el evento más importante Del año Por medio Podéis hacer lo que quiera Valve Apenas hay eventos Como digo presenciales Todo es online Podéis tocar lo que queráis El juego Para hacer un gran trabajo Y por ello Espero que ese final De 2020 Se ha recordado Porque Valve Ha hecho algo Y que la comunidad Está contenta por ello Porque, como digo La verdad La cosa sigue muy parada Los números Siguen bajando Y eso a mí Me pone personalmente Muy triste Así que nada Chicos y chicas A partir de aquí Esa P90 Estaba mejor A partir de aquí Como siempre Vamos a ver Si me toca algo Haciendo la táctica De stack Chicos y chicas Me ha tocado La Fire Serpent Vamos a ver En qué O sea La Fire Serpent Madre mía Estoy loco La Zydex Vamos a ver El estado Y el test Aunque se ve Bastante Bastante Bien Y por cierto Seguramente No he hecho parón Porque da un poco igual Me ha tocado Una Deagle En minimal Y bueno Me han tocado Dos en minimal Respecto a lo demás Como es ahí Tenemos la Fire Serpent La Fire Serpent Madre mía Con la Fire Serpent Y la P90 Simob Me quedan Muy poquitas Cajas A ver Qué es lo que pasa Chicos y chicas Desastre Absoluto 100 cajas Y lo mejor Que me ha tocado Es esto Por Dios Y la Virgen Bueno voy a abrir esta Porque la tenía insuelta No sé por qué Se imagináis Que de repente Quedó una caja Que no tenía nada Que ver con el vídeo Sale algo maravilloso No sale nada Ay en fin Pues nada chicos No ha habido suerte Eso sí Si reventáis el vídeo A likes Por supuesto Haré otro episodio Así que nada Aquí acaba el vídeo De hoy Espero de corazón Que os haya gustado Y repito Chicos y chicas Todo lo que queréis De Valve Por favor Decidme en los comentarios Y qué opináis ¿Van a hacer algo? ¿No van a hacer algo? Solo nos toca esperar Muchísimas gracias A todos por el apoyo Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!